Ya han sido descubiertos casi un centenar de enterramientos en tan solo dos hileras de la calle Carrera de Huelma. Este cementerio común, situado extramuros de la muralla del castillo, se extiende debajo de estas casas y en ellos aparecen restos muy bien conservados de los vecinos de la antigua ciudad árabe, cuya población fue muy importante en aquella época. Se conocen por las fuentes escritas que existían, que era una población de cierta entidad, porque además Huelma en su momento era un puesto fronterizo muy importante entre Castilla y Granada y siempre estuvo en pugna tanto por unos como por otros para su conquista, pero no teníamos datos arqueológicos que reafirmaran esta importancia. Creemos que debe de estar en este alto zano, que es una cota de nivel que viene desde el castillo, casi al mismo nivel, y que llega hasta el Espolonca y allí al final otra ermita y es la primera zona que se habitó en Huelma. Hasta ahora en Huelma no se habían realizado nunca excavaciones arqueológicas para buscar vestigios de su pasado islámico y todo ello a pesar de que estos trabajos demuestran que hay restos en capas poco profundas. En este cementerio aparecen enterramientos familiares o pertenecientes a algún clan. Están en plena calle mientras duren los trabajos. Lo que vamos a hacer es extraer todos los restos de enterramiento y empaquetarlos para mandar al Museo de Jaén e intentaremos desde luego que se haga un estudio antropológico previo, que sería muy interesante para conocer cómo era la población, el ritmo de vida de la población de Huelma hace 600-700 años. Los vecinos mientras tanto soportan estoicamente las obras, conscientes de la importancia que tienen para poder entender mejor cómo fue aquella Huelma de los árabes hasta que en 1483 la conquistara Don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana.